de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios, la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos a todos la bienvenida a su programa Descalzos al Aire. Gracias a todas las personas que nos sintonizan a esta hora a través del streaming www.radionatividadtv.com Quien les habla, a todos, Fray José Daniel de Cristo Resucitado, Carmelita Descalzo. Muy buenas tardes para todos. Hoy también en este programa nos acompaña el hermano José Gregorio, formando nuestro, formando del Carmelo Descalzo. José Gregorio, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un gusto de estar aquí y compartir con ustedes este espacio de reflexión y de encuentro en el Señor. José Gregorio es estudiante de filosofía, ya en el tercer año de filosofía. También está en la etapa del prenoviciado. Se está preparando para ir al noviciado en Centroamérica, en Honduras, en Lepaterique. Por eso, bueno, hoy nos acompaña en este programa. A lo largo de estas semanas pasadas, el Padre Jonathan nos ha ido compartiendo un tema que es muy importante en la Iglesia y que es el tema del discernimiento. Por allá el Padre Jonathan, si recuerdan, les estuvo hablando de algo que el Papa Francisco, también un tema que toca en la Iglesia. El Papa Francisco habla del discernimiento y también estuvo enfocando este tema desde nuestros santos del Carmelo. Nuestros santos del Carmelo han tenido la experiencia de vivir el discernimiento, es decir, han tenido la gracia de vivir más de cerca qué es lo que Dios les ha dicho en sus vidas, por donde Dios les ha conducido en sus vidas. Por eso, ¿qué más que ellos que nos pueden enseñar a nosotros también a través de sus escritos, a través de lo que nos enseñan sobre el discernimiento? Y el Padre Jonathan les hablaba sobre qué es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios tiene que ver con todas aquellas cosas que el Señor nos va comunicando a través de alguna persona, a través de alguna persona que nos acompañe, en el acompañamiento espiritual. Es decir, el Señor nos va conduciendo y nos va diciendo por dónde nosotros hemos de hacer su voluntad. Por eso, vamos a continuar hablando sobre este tema del discernimiento, sobre qué es la voluntad de Dios, pero vamos a seguir hablando también con las palabras de Santa Teresa de Jesús, lo que Santa Teresa de Jesús nos va diciendo sobre qué es la voluntad de Dios. Y Santa Teresa de Jesús, en sus escritos, le escribe a las monjas, es decir, Santa Teresa de Jesús se preocupa por sus hermanas y como ella ya ha tenido la experiencia de vivir más de cerca la unión con Dios, ese trato de amistad como ella lo habla, como ella lo dice, pues ella quiere comunicar también eso a sus hermanas. Por eso, Santa Teresa de Jesús dice a sus monjas, ¿qué pensáis, hijas, que es voluntad de Dios? Y va a decir, que seamos del todo perfectas, que para ser uno con Él y con el Padre, como su majestad lo pidió, mirad que nos falta para llegar a esto. Y Santa Teresa de Jesús va a decir muy claro que hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que dice que seamos del todo perfectas, que seamos del todo perfectos. Y por dónde irá ese camino de la perfección, como ella lleva por nombre uno de sus escritos, camino de perfección. Y es allí donde Santa Teresa nos va a hablar de muchas cosas por las cuales el Señor nos va a ir conduciendo. Entonces, vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos para seguirles hablando. El hermano José Gregorio nos va a compartir también sobre lo que Santa Teresa de Jesús nos habla de este tema, de hacer la voluntad de Dios. Que bien se dio la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Que bien se dio la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. que bien se dio la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Que bien se dio la fonte que emana y corre, aunque es de noche, aunque es de noche. Más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche, aunque es de noche. Más sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Aunque es de noche, aunque es de noche. Evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano. Bien hermanos, y continuamos con este tema Teresiano de la oración, del encuentro, de esa relación con el Señor que es tan importante en nuestra espiritualidad cristiana y sobre todo en nuestra espiritualidad del Carmelo. Y Teresa nos relata dos preguntas importantes para descubrir esa relación con Dios en la perfección, ¿no? Esa relación con Dios de que estamos viviendo. La primera es, ¿cómo podemos saber verdaderamente que estamos unidos a Dios? ¿Cómo descubrimos eso? La segunda es, ¿cómo podremos tener certeza de que estamos viviendo esa perfección en el amor? Son dos cuestiones que nos cuestionan, valga la redundancia, en ese sentido del discernimiento espiritual. Es ese renovar constantemente la relación con Dios. Y ella lo recalca muchas veces a sus monjas, a sus hermanas, o mejor dicho, les insistía que vivieran esa relación, que vivieran esa cercanía, esa hermandad. Que fuesen una comunidad de hermanas que vivieran desde la unión con Dios, porque desde la unión con Dios es que se fundamenta esa relación con el hermano. Bien, Santa Teresa de Jesús va a hablar de este tratar con a sus hermanas, ¿verdad? Yo pensaba mucho cuando leía, estudiaba o preparaba este programa. Y es que nosotros, como religiosos, ciertamente vivimos también o experimentamos sin saber. Por ejemplo, uno experimenta el amor, uno experimenta incluso a veces cuando se enoja con un hermano. Yo a veces veo que los niños cuando se molestan o se pelean con otro niño, ya al rato están jugando otra vez, o sea, como que se les olvida que se pelearon o discutieron. Y es precisamente por eso, porque el amor está allí en sus corazones y nosotros cuando vamos creciendo, cuando vamos aprendiendo sobre el mundo, vamos perdiendo quizás toda aquella pureza, vamos perdiendo también, nos vamos desviando en el camino del pecado. Y a veces nos toca también orar, nos toca también que alguien nos acompañe desde la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual para ir creciendo. Y algo importante para Santa Teresa de Jesús, y es que la medida para Santa Teresa de Jesús de que vamos por el camino de Dios es en el crecimiento de las virtudes. En el crecimiento de las virtudes. Si vamos creciendo en el amor ciertamente, somos capaces de perdonar a los demás. A nosotros nos pasa mucho que nosotros, la gente piensa que nosotros, que porque vivimos, nos estamos formando para ser religiosos, para ser sacerdotes, para servir en la iglesia, vivimos de una manera muy tranquila quizás en nuestros conventos, en nuestras casas. Y es que nosotros también tenemos discusiones, nosotros también no nos gusta como quizás como se expresa otro hermano, o el pensar de otro hermano, etc. Pero cuando uno se encuentra en la capilla con los hermanos, cuando uno se encuentra en el oratorio con el Señor, uno comprende que el amor es más grande y que lo que hace que uno perdone a otro hermano es el amor. Santa Teresa de Jesús dice una frase muy bonita y es que ella dice, que lo que más os mueva a amar es su haced. Es decir, que todas aquellas cosas que nos muevan a amar, que nos conduzcan por el camino del amor, es por allí donde el Señor quiere que nosotros hagamos su voluntad. Y yo creo que es ese verdadero amor al prójimo el que nos va dando las luces o nos va guiando hacia esta voluntad de Dios. Yo creo que el amor al prójimo es el sendero para llegar a la meta que es la voluntad de Dios, que es lo que realmente queremos descubrir. Y la santa nos da esas herramientas, o nos da esas dos claves, el amor al prójimo y el amor a Dios. Yo creo que son las dos bases fundamentales o las dos columnas de un verdadero discernimiento espiritual y de un verdadero encuentro con Dios que se basa en la voluntad de Él, en la voluntad del Señor. Así es, dice Santa Teresa de Jesús, que toda nuestra regla y constituciones no sirve de otra cosa, sino de medio para guardar esto con más perfección. Es decir, que nosotros podemos tener nuestra regla, nuestras constituciones, las podemos cumplir cabalmente. Así como pasa en el Evangelio con aquellos maestros de la ley que cumplían la ley a la perfección, pero era una ley que no estaba conducida por el amor. Y aquí Santa Teresa de Jesús de una u otra manera nos viene a aterrizar sobre lo que el Señor también nos expresa en el Evangelio, del amor a Dios y el amor al prójimo. Es decir, que si nuestras obras no están conducidas por el amor, pues no tienen ningún valor, no tienen ningún sentido. O sea, ¿qué tienen de extraordinario? Entonces yo creo que en este tiempo de cuaresma es un tema también importante. Nosotros en cuaresma hacemos como un parado en nuestra vida y miramos hacia adentro. Bueno, hay muchos signos en la iglesia, que si el ayuno, la limosna, bueno, muchas cosas, la oración. Pero ciertamente la cuaresma es para mirar hacia adentro, para mirar a ver cómo estamos nosotros. Y en este tema del discernimiento, en este tema de hacer la voluntad de Dios, es mirar y preguntarnos en este momento de la cuaresma, en este momento de nuestras vidas, cómo estamos amando nosotros, cómo estamos nosotros haciendo las obras. ¿Estaremos haciendo simplemente un oficio, una obra por hacerlo y ya? No es algo que nos está conduciendo a amar. Santa Teresita del Niño Jesús, cuando en el monasterio, cuando hacía una cosa, Santa Teresita, hablan mucho de las pequeñas cosas que ella presentaba al Señor. Y Teresita, cuando estaba barriendo, cuando estaba haciendo alguna cosa mínima, o alguna cosa insignificante, algún oficio, eso lo ofrecía al Señor y lo hacía por amor al prójimo. Entonces, preguntarnos en este momento cómo estamos nosotros amando, cómo estamos nosotros también haciendo que la voluntad de Dios se haga presente también en lo cotidiano, en lo que nosotros hacemos. Entonces, Santa Teresa de Jesús es una buena amiga de Dios y por eso ella es doctora de la Iglesia. Y doctora de la Iglesia no quiere decir que es porque es una santa que habla en muchos términos teológicos. Doctora de la Iglesia quiere decir, bueno, porque es una mujer que con sus escritos quiere salvar también muchas almas, quiere llevar muchas almas a Dios. Por eso sus escritos nos ayudan también en el discernimiento y en saber qué es la voluntad de Dios. Vamos a hacer una pausa musical y al regreso le vamos a hablar de algo también que Santa Teresa Jesús presenta y que son tres grandes virtudes que presenta Santa Teresa que el orante debe practicar y que son el amor de unas con otros, deshacimiento de todo lo creado y la verdadera humildad. Entonces, al regreso de esta pausa musical le vamos a hablar sobre estas tres grandes virtudes. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Continuamos hermanos hablando un poco sobre las virtudes que Santa Teresa de Jesús nos plantea para ese verdadero o ese perfeccionamiento del amor. Y ella nos habla de tres virtudes significativas, como lo es el amor de unos con otros, el deshacimiento de todo lo creado y la verdadera humildad. Para Teresa estas tres virtudes fundamentan la vida de un orante, la vida de la persona que está haciendo oración o que está comenzando en ese camino de la oración. Para Teresa la más importante es la verdadera humildad. En eso consiste la verdad, en eso consiste la fe. Pero nosotros vamos a hablar un poco sobre la primera virtud, que es el amor de unos con otros, la más fácil, la más fácil de realizar. Y ella pues comenta en sus escritos, dice así, Yo creo que en alguna oportunidad de nuestra vida, en alguna oportunidad de nuestro camino cotidiano, hemos sentido un enojo fuerte. Bueno, yo creo que la palabra lo dice, ¿verdad? Que hemos sentido rabia, que incluso hemos salido de nosotros mismos o que no nos conocemos incluso. Yo creo que es parte de nuestra humanidad, es parte de lo que somos. Pero Teresa nos da una clave bonita y es que cuando estamos caminando en los pasos del Señor, cuando vamos hacia la voluntad de Dios, cuando caminamos hacia el amor, esas cosas no es que se pasan de lado o se olvidan o que ya no vamos a sentir más enojo, sino que lo vamos a ver desde los ojos de la fe y del amor, viviendo, discerniendo y poniéndolo en los brazos del Señor. Yo creo que es algo muy bonito que como cristianos nosotros tengamos estas herramientas para poder avanzar en nuestro caminar como cristianos. Y más adelante, ella dirá sobre el amor al prójimo, o lo dirá a sus monjas, ella dirá, aquí todas han de ser amigas, todas se han de amar, todas se han de querer, todas se han de ayudar. Teresa, en una comunidad, ella no buscaba que fuésemos, digamos nosotros como carmelitas, ¿verdad? No esperaba que fuésemos conocidos, que estuviéramos caminando por los claustros y nos saludáramos y dijera, hola, ¿cómo estás? O qué sé yo, que no fuese algo protocolar, sino que hubiese una relación, que hubiese esa amistad, que hubiese ese contacto familiar desde la caridad y desde el amor, que fuese un amor auténtico, que no fuese algo más improvisado, algo más protocolar, sino que fuese algo realmente auténtico, que fuese un amor familiar incluso. Yo creo que eso es una de las características que nos distingue a nosotros como carmelitas. Somos hermanos, hermanos de la bienaventurada Virgen María, es decir que cuando decimos hermanos es que hay una relación que nos une y lo que nos une es ese camino de seguimiento al Señor. Bueno, qué bonito, Padre, que Santa Teresa nos comente estas cosas, ¿no? Así es, hermano. Es una virtud muy, digamos, muy bonita, pero... Que cuesta. Que cuesta, sí, es un poquito como difícil. Amor de unos con otros, y es lo que nos enseña el Señor en el Evangelio. Y la pregunta es, bueno, ciertamente estamos hablando de nuestro ámbito en un convento, en una casa de formación, en una comunidad de religiosos, en una comunidad de hermanos que tratan de vivir santamente, que tratan de vivir, de amarse, ciertamente, ¿verdad? Pero quizás los que nos están escuchando se preguntan y dirán, bueno, ¿cómo hacemos nosotros también para vivir este verdadero amor de unos con otros en el trabajo? Cuando, por ejemplo, mi jefe, qué sé yo, me regaña y no me gusta y me enojo con él, o el jefe se enoja conmigo y me grita, o la mamá le grita a su hijo y el hijo se enoja con ella, o la pareja se enoja y están, qué sé yo, bueno, un día, dos días sin hablarse. ¿Cómo hacer nosotros esto en nuestra vida cotidiana, en lo que vivimos, en el día a día? Y es que, queridos hermanos, ciertamente nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y al nosotros ser creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros ya venimos como con eso allí. ¿Por qué? Porque si somos imagen y semejanza de Dios, es decir, nosotros podemos amar como Dios. Es decir, nosotros, el ser humano, es la imagen de Dios. Por eso el Señor Jesús quiso encarnarse, Dios quiso encarnarse en el seno de la Santísima Virgen para mostrarnos que un ser humano puede amar, como lo hizo Jesús, que nos amó hasta el extremo. Por eso, queridos hermanos, la buena noticia de todo esto es que nosotros, como hijos de Dios, como seres humanos, como seres creados por Dios, podemos amar. Eso es mentira de que nosotros me enojé con alguien y no le voy a hablar de ahora, del resto, hasta de mi vida. No le voy a hablar, no. Eso es soberbia, eso ya decía un padre por allá, eso ya le está haciendo morcillas al diablo, ya está más para el lado de allá. No, queridos hermanos, que nosotros no perdamos esa esencia por la que nosotros fuimos creados, que somos imagen y semejanza de Dios. Nosotros, ciertamente, nos pasan muchas cosas de estas en el día a día, pero Santa Teresa de Jesús, al hablar de estas, le llaman las virtudes teresianas, están las virtudes teologales, son las virtudes teresianas, que también van por allí en esa línea. Teresa de Jesús dice que la más importante es la humildad, y que nosotros también para amar, para perdonar al otro, tenemos que también tener humildad. Hay una, a propósito de estos tiempos que se están viviendo pandemias y todo esto, yo diría que hay una pandemia bastante grande, que es la pandemia de la soberbia, la pandemia de todo aquello que va en contra del amor, de perdonar al otro. Pues, queridos hermanos, que nosotros, en este tiempo de cuaresma, y nosotros como creyentes, como buscadores de la verdad, buscadores del bien, cada día nosotros podamos descubrir que en el perdonar al otro está hacer la voluntad de Dios. Hay gente que se acerca a decir, padre, estoy viviendo esto, padre, quien dígame algo, no sé qué. Y bueno, uno lo que dice es, a ver, ¿cómo está amando? ¿Cómo está haciendo la voluntad de Dios? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? O cuando nosotros nos preguntamos qué hacer en este momento, en este problema, en esta dificultad, qué tenemos que hacer, qué es lo que el Señor nos pide. Bueno, hoy el Señor Jesús nos está diciendo que hacer su voluntad es amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos grandes mandatos del Señor. Bien, queridos hermanos, seguimos hablando de este tema. Quisiésemos estar todo un día hablando de este tema y seguir acompañándonos. Bueno, por eso nosotros también, como Carmelitas, estamos dispuestos también a seguir acompañándoles en estos temas, en este discernimiento, en hacer la voluntad de Dios, en ir descubriendo. Así como muchos quieren descubrir, nosotros también queremos descubrir cuál es la voluntad de Dios. Por eso, bueno, seguimos, vamos a una pausa musical y ya regresamos, queridos hermanos. Caminemos descalzos para ir al encuentro con Dios. Continuamos, hermanos, y bienvenidos a este, su programa Descalzos al Aire. Vamos a hacer, a modo de resumen, para cerrar este espacio de las virtudes teresianas. ¿Qué es la voluntad de Dios según Santa Teresa? ¿Qué es lo que Santa Teresa nos quiere compartir? Ese es su mensaje de cariño para sus hijos, para todos los que formamos parte de esta iglesia, que es muy grande, y es que seamos en todo perfectos. Yo creo que podríamos resumirlo en eso, que seamos del todo perfectos. Y esa perfección consiste en hacer la voluntad de Dios. No consiste en ser perfeccionistas, en que si esto está aquí, pues no, porque no se ve bien, sino que hay que ponerlo en otro lugar. Que esa perfección sea guiada hacia la voluntad de Dios. Si nos sentimos bien, si nos sentimos con cariño, si nos sentimos acompañados por Dios, es que estamos haciendo las cosas bien, que estamos en ese camino de la voluntad de Dios. Y ese amor, esa perfección que Santa Teresa nos invita, tiene que ir acompañado de esa virtud de amor de unos con otros. Esa virtud que se desarrolla en la vida cotidiana, en las cosas pequeñas. No busquemos realizar cosas extraordinarias, cosas que incluso se salen de nuestras manos, sino que busquemos que esas cosas sean cotidianas de nuestro día a día, de nuestros hermanos que tenemos a los lados, el decir los buenos días, el ser amables, el ser sencillos. Eso es lo que buscamos en el amor de unos con otros. Y fomentar esas virtudes a través de estas herramientas que la iglesia nos ofrece, de la oración, del perdón. La virtud no es sino un hábito bueno, un hábito que hacemos bueno, algo que repetimos constantemente y que va en beneficio a los demás, va en beneficio de los hermanos. Entonces, en este tiempo de cuaresma, yo creo que si en alguna oportunidad nos cuesta amar, que nos cuesta pedir perdón, que nos cuesta hacer oración, yo creo ponernos propósitos. Bueno, voy a orar una vez al día, voy a perdonar a este hermano, voy a... Al escuchar esto, anímense a vivir estas herramientas. Los viernes de cuaresma, hacer este propósito. Hacer esos propósitos pequeños, sencillos, no cosas extraordinarias, sino fomentar esto, fomentar esto. Lo que Teresa nos quiere, el mensaje de Teresa es que seamos buenas personas, que seamos mejores, que crezcamos en esa relación con Dios y también con el hermano. Así es, y es que el amor es una virtud. Por eso, cuando nosotros hablamos de virtud, nosotros nos vamos ejercitando en la virtud. Cuando nosotros, cuando vamos al cardiólogo, cuando vamos al médico y nos dicen, usted tiene como el colesterol alto, tiene los triglicéridos altos. Tiene que hacer ejercicios, tiene que ejercitarse para que el cuerpo se mejore, para que el cuerpo esté sano. Y es que nosotros también, con la virtud del amor, también tenemos que ejercitarnos. Y ejercitarnos es hacer actos concretos, ¿verdad? Hacer actos concretos. Y es que nosotros, como decía el hermano José Gregorio, hemos de ejercitarnos en el perdón, por ejemplo. ¿Cuántas familias en este momento están disgustadas? ¿Cuántas familias uno come, por ejemplo, se encuentran en el desayuno y en la cena, en la mañana y en la tarde? ¿Cuántas familias, por ejemplo, llegan a sus hogares, van a cenar y uno come viendo la televisión, otro come en el cuarto, otro come en el comedor, y no comen juntos allí en el comedor porque no se pueden mirar las caras, porque no se pueden hablar, porque estoy bravo con este, etcétera, etcétera. Y es que este es un tiempo para eso, queridos hermanos, para que las familias que estén disgustadas se reconcilien, para que las parejas, los hermanos, los que estén disgustados, se perdonen. Y esa es una manera de ejercitar esta virtud que es el amor e ir creciendo en el amor. Otra manera de ir creciendo en el amor es a través de la oración, de nosotros también encontrarnos con el Señor y de ver que el Señor dio la vida por nosotros, que nos perdonó. A veces, muchas de las cosas que a veces por las cuales nosotros no podemos perdonar o que no podemos tener misericordia del otro es porque no nos damos cuenta que a nosotros también nos han perdonado. Hay un evangelio allí de este hombre que el amo le perdona aquella deuda y después él va y no perdona al otro. Y a veces toca como hablar, yo una vez le dije a una persona, déjeme hablar en nombre de Dios. A ver, págueme las veces que le he permitido respirar. Págueme las veces que le he dado el pan de todos los días. Págueme la salud que tiene. Y cuando uno se da cuenta que Dios ha sido misericordioso con nosotros, que Dios, ciertamente Dios no nos cobra nada, pero cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos recibido algo también, de que hemos sido misericordiados, no sé si esta palabra existe, pero por ahí la han hablado mucho, misericordiados, es decir que hemos sentido la misericordia de Dios, es allí donde nosotros nos damos cuenta y nuestra vida cambia al perdón. Nuestra vida se transforma al perdón. También ejercitarnos en la caridad, en ayudar al otro, hacer gestos también de misericordia con el enfermo, con el que está triste, el que está solo. Nosotros también como seguidores, como también como que estamos al frente de la iglesia o de alguna comunidad, nos encontramos con muchas de estas cosas. Muchas personas llegan a decir, Padre, ¿cómo puedo ser aquí? Bueno, una manera de ir creciendo en esta virtud, que es el amor, una virtud grande, que yo creo que lo resume todo, resume toda nuestra fe, resume también todo lo que el Señor nos quiere decir y que hagamos en su voluntad, es el amor. Entonces, por eso, queridos hermanos, este tiempo es para perdonar, un tiempo para orar, un tiempo para ejercitarnos, para ponernos también nuestro mono, ¿verdad? Como decimos acá, nuestros tenis y también ejercitarnos, ¿verdad? Caminar, cuando vamos haciendo ejercicio por ahí, que en la mañana muchos salen a hacer ejercicio, en la tarde, bueno, ejercitarnos e ir también orando también. Usar la bicicleta del perdón, del amor. Así es. Entonces, bien, queridos hermanos, este es un tema muy importante, pero bueno, esas cositas que se queden como resumen, ¿verdad? Hacer la voluntad de Dios es cada día ir perfeccionando, perfeccionándonos allí en el amor. Esa es la santidad. La santidad no es otra cosa. La santidad no es que lo pongan a uno allí en un altarcito, en una repisita, no. El que está ahí en la repisita, el que está ahí en el altarcito, fue porque amó, porque aprendió a crecer, porque creció en el amor y porque amó mucho. Dios no nos perdona a nosotros porque nosotros seamos buenos. Dios nos perdona porque Él es bueno y eso nos enseña también el Señor que nosotros seamos buenos. Bueno, vamos a una pausa musical y vamos a aprovechar este espacio para hablarles de algo que se está preparando en el Carmelo en Venezuela y es que en el mes de mayo va a haber un encuentro teresiano de jóvenes. Vamos, por eso es algo muy bonito que los jóvenes del Carmelo descalzo, los jóvenes que comparten nuestra espiritualidad, nos vamos a reunir para compartir en este encuentro que va a ser en mayo. Por eso vamos a hacer una pausa musical y ya le vamos a hablar sobre este encuentro teresiano de jóvenes. Has vivo tu encuentro con la Trinidad descalzos al aire evangelizando desde la espiritualidad del Carmelo Teresiano Muy bien, y queremos en este espacio también hacer esta invitación a los jóvenes del Carmelo a vivir esta experiencia de este encuentro teresiano de jóvenes que se realizará en Barquisimeto del 12 al 14 de mayo. Entonces, ¿qué es este encuentro teresiano de jóvenes? Es un encuentro que ya se ha hecho en dos oportunidades. La última vez se hizo en el 2016 que fue acá en el Táchira donde más de 150 jóvenes del Carmelo en Venezuela nos reunimos para compartir. Y es que el objetivo de este encuentro es brindar un espacio para el encuentro con Jesús, para aquellos jóvenes que se quieren encontrar con Jesús en la oración, así como lo señala Santa Teresa de Jesús es un espacio para el compartir fraterno, para la formación, para conocernos como familia, como familia del Carmelo y es un espacio para que muchos jóvenes se sientan libres de buscar a Dios muchos jóvenes que se sientan libres para amar a Dios algo que al Señor le agrada es que, yo lo he visto así, algo que al Señor le agrada mucho es que los niños le amen, que muchos niños le busquen y le amen y que también muchos jóvenes le busquen a Él para amarle. Eso es algo que le alegra mucho al Señor. Por eso entonces le hacemos la invitación a los jóvenes por acá en San Cristóbal hay dos grupos de jóvenes uno que se llama Amigos Fuertes de Dios que ya tiene varios años caminando y hay otro también de nuestra comunidad allá donde nosotros estamos en Botreros de las Casas jóvenes que se han ido acercando al Carmelo y que también han ido creciendo en el Carmelo yo recuerdo que estos jóvenes que están ahorita los conocimos cuando eran niños ahí participaban en el coro en los cantos de las novenas de Aguinaldo monaguillos, etc. y ahora bueno, ya están adolescentes, jóvenes y quieren también tener un espacio en el Carmelo para ellos amar a Dios para ellos también compartir por eso, bueno, es una ocasión importante y es una celebración de toda la orden es una celebración de la iglesia donde todos estos jóvenes se van a reunir en Barquisimeto para este encuentro por eso les pedimos oración les pedimos oración para que también todo este encuentro pues se pueda dar un encuentro que se iba a dar antes de la pandemia en el 2019 llegó la pandemia no se pudo hacer nada y bendito Dios ahora yo creo que sí va a ser posible con la ayuda de Dios bien y bueno Padre muy contentos y emocionados de poder vivir esa experiencia ese encuentro y pues nada muy alegres de haber estado con ustedes de haber compartido este espacio con cada uno de ustedes y queremos invitarlos a la Eucaristía Dominical en nuestra casa de encuentro y oración San Juan de la Cruz a las 11 de la mañana en Potrero de las Casas vía Casa del Padre pasando por Palmira hacia arriba también una invitación muy especial al retiro de Santa Teresita del Niño Jesús como saben pues este es un año jubilar que estamos celebrando en honor a Santa Teresita del Niño Jesús en la orden a nivel mundial y en honor a ella pues hemos estado haciendo retiros en bueno en sí en su honor y conociendo un poco su vida conociendo un poco sus experiencias con Dios el retiro va a ser el primero de abril sábado a las 9 de la mañana aproximadamente y el tema que se tocará es la sonrisa de la Virgen en Santa Teresita del Niño Jesús así que no se lo pierdan están todos cordialmente invitados también animarles a seguirnos por nuestras redes de Carmelitas Descalzos de Venezuela en Instagram OCD Venezuela y OCD Potrero así es bueno ya estamos terminando este programa damos gracias a Dios por por este espacio seguimos orando seguimos preparándonos para para esta Pascua en esta Semana Santa entonces que todo esto que hoy hemos aprendido que hoy hemos escuchado pues también lo poco que sea también para ir preparándonos para este encuentro bajo la bendición de Dios con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén nos despedimos y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos vemos en un próximo programa